Buenas noches, bienvenidos a Noticias Cámara de Representantes. El anuncio del acuerdo con las FARC sobre justicia transicional en La Habana había sido anticipado el pasado martes por el presidente Santos en Bogotá. El jefe de Estado declaró que esos acuerdos no dejarían contentos a todos, pero el día llegó y la historia dirá que un 23 de septiembre de 2015 se anunció que el acuerdo final se firmará en marzo de 2016. El presidente Juan Manuel Santos manifestó que la jurisdicción especial permitirá verdad y reparación a las víctimas e imponer sanciones a quienes hayan cometido delitos de lesa humanidad. Que hemos logrado un acuerdo sobre las bases de un sistema de justicia que me permite decir con convicción que vamos a lograr el máximo de justicia posible para las víctimas, la máxima satisfacción posible de sus derechos. Según el presidente Santos, todas las decisiones que se tomen en el marco de esa jurisdicción especial estarán acordes con la Constitución y las leyes colombianas, respetando el derecho internacional humanitario. Crear una jurisdicción especial para la paz que nos va a garantizar que los crímenes cometidos con ocasión del conflicto, en especial los más graves y representativos, no quedarán en la impunidad. Es necesario que el modelo de justicia no sea un modelo exclusivamente represivo, es decir, a través de cárceles, sino que sea un modelo también restaurativo. Quiere decir esto, que tenga los dos componentes, el represivo a través de pagar su condena en cualquiera de los centros que yo acabo de mencionar, y el restaurativo, es decir, que se repare en el futuro a las víctimas mediante cualquiera de los mecanismos, bien sea con la entrega de bienes, bien sea con la construcción de obras, es decir, cualquier modelo que no se quede exclusivamente en la represión, sino que las víctimas puedan obtener una reparación apenas natural con todo lo que han sufrido. En relación con las penas privativas de la libertad para los miembros de la FARC, el congresista dio varias opciones. Podría, por ejemplo, decirse que paguen la condena en labores de desminado y demás. Según el comunicado conjunto del Gobierno Nacional y la FARC, en seis meses las partes estarían firmando el acuerdo final para la terminación del conflicto.